Bienvenidos a una nueva edición de la guía para... En esta ocasión con su amigo Nes en la sección psicóloga analiza A Donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular Incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos El día de hoy les traigo el análisis de Daniel Valencia, el hermano de Marcela Valencia Y un personaje muy interesante de la famosa novela Yo soy Betty la Fea Así que si quieres conocer a un hombre frío, narcisista, sádico y con un particular odio hacia las mujeres quédate hasta el final de este video Por aquí arriba les comparto la lista de reproducción con todos los personajes de esta novela que ya he analizado También los invito a que se suscriban a este canal si les gusta el contenido Así podré seguir subiendo videoanálisis de sus personajes favoritos Recuerden que este video contiene algunos spoilers del desarrollo de la serie para que lo tengas en cuenta antes de verlo Sin más que agregar, comencemos Las primeras impresiones que nos podemos llevar del personaje de Daniel Valencia Es que es un hombre bastante inteligente, frío, calculador y manipulador Y no dudará en usar y desechar a cualquier con tal de lograr lo que éste desea En pocas palabras, sin conocerlo mucho, parece alguien siniestro y maquiavélico Capaz de conspirar e incluso engañar para obtener lo que desea En su biografía se describe a Daniel como un accionista y miembro de la junta directiva de Comoda A su vez hermano de María Beatriz Valencia y Marcela Valencia Perdió a sus padres desde joven y quedó bajo la guardia de Margarita Sáenz y Roberto Mendoza Padres de Armando Mendoza, con quien tiene una dura rivalidad en la que parece enfrascado Viendo a Armando como una especie de hermanastro, pero también como una especie de enemigo al que debe humillar y vencer El primer rasgo que entonces explicaremos de Daniel es por supuesto su característica más importante Y por la cual se puede diferenciar de cualquier otro personaje de la serie Hablamos de su personalidad extremadamente seria, fría, poco empática y rígida Y la principal causa de un adulto con falta de empatía y expresión emocional Se debe a una infancia en la que este recibió poco cariño y poca atención El amor, el cariño, mostrar atención y las emociones es algo que aprendemos con los años Por imitación y por repetición Fijándonos en como lo hace la gente de nuestro alrededor No es extraño que la falta de afecto en la infancia y en las primeras etapas de la vida Sea una de las principales causas de que un adulto sea una persona fría Es muy normal que cuando los padres no han sido capaces de mostrar afecto a sus hijos O no han tenido suficiente tiempo para estar con ellos y demostrárselo Esos niños crezcan con deficiencias a la hora de mostrar sus emociones Como ocurre en el caso de Daniel Y aunque esto no lo podemos confirmar de forma especifica Porque no se nos muestra su infancia de manera detallada Es muy probable que el escenario de rechazo y poco cariño haya estado presente en él Al tener dos hermanas que acaparaban la atención de sus padres Repito que un niño que se ha visto privado de afecto Es muy probable que una vez adulto sea una persona fría y cerrada Con muchas dificultades Ya no solo para mostrar sus sentimientos Sino también para descifrar sus emociones y darles sentido Sin embargo hay una segunda posibilidad Que explicaría la falta de sensibilidad, interés y empatía de Daniel Y es por supuesto el miedo a ser dañado Es muy normal que algunas personas por su personalidad Y basados en miedos tan comunes Como el miedo a que el resto no sientan lo mismo Como el miedo a ser rechazados El miedo a sufrir daño emocional O el miedo a no ser aceptados Construyan una coraza de frialdad Seriedad y silencio Lo cual verían como una forma de protegerse contra estos miedos Muchas veces esta frialdad es una máscara Que con los años y el hábito se ha convertido en su verdadera cara Aunque con trabajo podría revertirse Esta es la manera en la que creen que el mundo les ve fuertes y respetables La forma de evitar ser dañados No adentrarse mucho a conocer a nadie Para no darle la capacidad de hacerles daño al darse a conocer ellos Es muy probable que en la mente de Daniel El mostrarse cariñoso con sus hermanas Con una pareja O incluso amistoso con sus compañeros de trabajo Este asociado con mostrarse débil Vulnerable O no ser digno del respeto y la admiración que siempre ha conseguido Intimidando Pero lo que realmente nos muestra esta cara narcisista de Daniel Es su vulnerabilidad y miedo a ser dañado Toda su frialdad y seriedad Incluso su crueldad Son una forma de desviar a los demás y presionarlos Para que así estos no puedan presionarlo a él Dado que en esa posición sufriría mucho En pocas palabras Daniel prefiere ser quien intimida y manipula A ser el intimidado o el manipulado Es por eso que cuando Patricia le dice que espera un hijo suyo Este colapsa de una forma bastante dramática Porque en realidad no es tan seguro y fuerte como manifiesta ser Al contrario es bastante vulnerable e inestable Solo que mantiene esta cara bastante escondida La última posibilidad por la cual podríamos concluir que Daniel Es una persona tan fría y tan cruel Es por supuesto por su sadismo Verán Los humanos son la gloria y la escoria del universo Concluye el filósofo francés Blaise Pascal en 1658 De eso aquí poco ha cambiado Los seres humanos podemos amar y podemos odiar Podemos ayudar a otros pero también podemos lastimarlos Entendemos si alguien ataca en represalia o en defensa propia Pero cuando alguien daña a una persona inofensiva Nos preguntamos como pudiste Los seres humanos suelen hacer cosas para obtener placer O evitar el dolor La mayoría de nosotros cuando herimos a alguien sentimos su dolor Y no nos gusta este sentimiento Esto sugiere dos razones por las que las personas puedan dañar A quienes son inofensivos O no sienten el dolor de los demás Es decir, falta de empatía O disfrutan sintiendo el dolor de los demás Es decir, les causa placer En nuestro caso O Daniel por su narcisismo O incluso por sus rasgos psicópatas Que son menos probables pero también podrían estar No siente empatía por nadie a su alrededor Y no es capaz de ponerse en los zapatos de los demás O esta empatía es muy escasa O Daniel directamente disfruta el dolor y el sufrimiento de los demás Lo que lo convertiría en un sádico He planteado entonces tres escenarios diferentes Que explicarían uno de los rasgos más representativos de Daniel Hablamos de su frialdad, falta de empatía y extrema seriedad El primero es la falta de cariño y atención Por parte de sus figuras paternas en la infancia El segundo es por su autoestima baja, inseguridad y miedo a ser dañado Escondiéndose detrás de esta máscara El tercero sería por su forma macabra de disfrutar el sufrimiento de los demás Al contrario de disfrutar la felicidad o bienestar de los mismos Esto sería, repito, un rasgo de sadismo Podría ser una más que las posibilidades anteriores O podría ser un poco de las tres lo que explicaría esta característica de Daniel Aún así, este personaje no es un simple agente de maldad Podemos resaltar algunas características a modo de virtud de este personaje Y son por supuesto su objetividad, realismo, su forma directa de pensar, hablar y actuar Y por supuesto su extrema honestidad que se convierte a veces en crueldad Hablar claro no es malo siempre que las palabras, el estilo y los gestos no resulten agresivos De lo contrario se transmite una actitud de superioridad Que provoca en el otro una percepción de ataque personal y falta de respeto A menudo las personas que emplean un lenguaje agresivo no son conscientes de hacerlo Incluso ellos son los que temen hacerlas víctimas Y esto los lleva a incrementar su agresividad en la comunicación Es decir que la forma cruel y despectiva de expresarse de Daniel En realidad son un mecanismo de defensa que lo protegen a él De sentirse la persona subestimada, burlada o rechazada Su tono elevado, actitud prepotente, frases agresivas y demás Reflejan lo que este teme de las demás personas a su alrededor A modo de proyección inconsciente Ahora bien, su honestidad y coherencia se deben a su personalidad determinada Y esto sería más una virtud del personaje Aunque este lo utilice como una forma de alimentar su ego Es muy probable que Daniel cumpla con tantos rasgos narcisistas como el mismo Armando Esa es una de las principales razones por las que estos personajes chocan constantemente Ambos están en la lucha por el poder y la superioridad Ambos sienten ser más grandes de lo que son en realidad Y ambos están dispuestos a todo para conseguir dicho alimento para su ego Sin embargo, a diferencia de Armando Daniel es narcisista pero mucho más inteligente Es más analítico, conspirador Y aprende mucho mejor de sus errores del pasado Volviéndose más cauteloso, por ejemplo, luego de darse cuenta de la gran inteligencia de Betty Y siendo más realista también, por ejemplo, en su propuesta para ser el presidente de Comoda Al inicio de la novela Es más, si somos francos, él era quien merecía el puesto en realidad de presidente de Comoda Solo que Armando chantajeó emocionalmente a Marcela pidiéndole matrimonio Pero era claramente Daniel un perfil más apto en cuestión de inteligencia empresarial De lo que era Armando, quien terminó embargando la empresa Otra característica muy importante que podemos resaltar de este personaje Y es bastante profunda de analizar es su odio hacia las mujeres Si nos damos cuenta, Daniel constantemente rechaza a sus hermanas Las cuales son sus lazos sanguíneos más cercanos en el mundo Cuando éstas quieren, por ejemplo, pasar tiempo con él Este también manifiesta ver a Patricia como un objeto sexual Chantajeándola para obtener lo que quiere de ella Pero luego maltratándola de una forma muy directa e intencional Como si disfrutara el hacerla sentir mal o el sufrimiento de esta última El respeto que Daniel tiene por las figuras de autoridad de la empresa Se restringe exclusivamente a hombres como Roberto E incluso su rivalidad con Armando Es otra muestra de que su atención es exclusivamente para los hombres Esto puede tener varias explicaciones La primera y parece bastante evidente Es por supuesto una homosexualidad de Daniel encubierta O también llamada no aceptada Daniel parece estar en realidad y de forma inconsciente Atraído hacia los hombres Esto explicaría su conducta misógena Y gran desprecio hacia las mujeres Dado que ninguna de estas parece llenar por completo Sus expectativas o deseos La segunda posibilidad es el desarrollo de un estrés post-trauma Por el daño que alguna mujer le haya causado en el pasado No tenemos certeza de esto Pero es probable que Daniel se haya enamorado en el pasado Y esto haya terminado de una forma muy negativa para él Lo que ocasiona que éste comience a mostrar una cara cruel y despiadada Frente a las mujeres todo con el fin de no salir nuevamente lastimado Y aquí no solo hablo de posibles parejas frustradas Su relación con su mamá por ejemplo Al ésta ser una figura afectiva muy importante para Daniel Y haber muerto puede ser esta relación fallida de la que hablo Le genera un estrés post-trauma y por el cual ya no quiere enlazarse con ninguna mujer Bueno hasta aquí el video de hoy Espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él regálame tu like Recuerda comentarme que otro personaje quieres que traiga a la sección Recuerda suscribirte y activar la campanita Sígueme en mi Instagram llamado psicologones Página de Facebook y Twitter Tu amigo Ness pide gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete y activar la campanita!